¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Increíble! Deportivo 24, chicos. Deportivo 24. Este chaval en su casa buscando partido. Javier, chicos, que se llama Javier. Deportivo... Javier, hijo, no busques. Javier, tírala afuera si estás escuchando el directo. Javier, tírala afuera, yo te la devuelvo. Bueno, pues chicos, estamos jugando ahora mismo contra un chaval que está viendo el directo y se ha puesto a buscar para encontrarme. Javier, estamos aquí en un rojo de tu élite. No me inflen los huevos, Javier. No me inflen los huevecillos. ¡Buen regate, Javier! ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta tu minutito de gloria, sinvergüenza? ¿Cómo te gusta ese minutito de gloria? Jugando contra un suscriptor, pero no solo suscriptor, que es que está viendo el directo, sinvergüenza. Que me ha visto a buscar y ha dicho, voy a buscar, a ver si le doy por el culo. ¡Hala, tú! Está el chat diciendo que la devuelva, es verdad. La ha tirado fuera, el chaval la ha tirado fuera y no se la devolví, ¿no? Es verdad, es verdad, no se la ha devuelto todavía. Buena, le voy al portero. Vale, chicos, se la devuelvo, se la devuelvo, se la devuelvo. Hay aplausos, el chat aplaude, unos aplausos en el chat, se la devolví. Al palo, chicos. Bueno, pues nada. Autoblock y tiro al palo. ¡Qué mala pinta tiene esto, Javier! Bueno, qué buena pinta tiene para ti, hijo mío. Qué buena pinta tiene para ti. Autoblock y ahora tiro al palo. No me lo puedo creer, Javier. Con todo Javier en el chat. Todos van con Javier. Vamos, Javier. Javier, me lo estoy mereciendo, Javier, ¿eh? No me jodas, Javier. Qué jugadones hemos hecho. Tercero ocasión. Bastante clara. Y ahora sí, ahora sí, Javier. Ahora sí, Javier. Ya era hora, Javier. Ya era hora. Esto para Javier. Poned esto para Javier. Nada, Javier ya se la sabe. Javier ya se la sabe. La de la línea de fondo. Javier, ¿te sabe la de segundo palo? O te la explico? Te la explico. Javier, no, Javier. No eres de esos, ¿no, Javier? No eres de estos, Javier. Triangulazo, Javier. Sin sentido con mi defensa ahí, no. Javier. Eres de... ¡Ha pitado la falta! ¡Pero si la han perdido! Javier, 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 Javier. Lo voy a probar, ¿eh? Como un imbécil. ¡Me funciona! ¡Cero de IQ! ¡Cero de IQ! ¡Me funciona! Chicos, cero de IQ. ¡Cero de IQ! ¡Cero de IQ! ¡Triángulo y a vivir la vida! A ver. Sí que es verdad que se estaba desmarcando Garrincha y por eso le da el triangulazo. Pero cero de IQ. No tienes pase, ¿eh, Javier? ¡Javier! ¡Javier! ¡No, te aplaudo! No, si llega a salir de ese pase te aplaudo, ¿eh? Te aplaudo. No, 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 chicos, 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 chicos. Javier, no lo marques, Javier. ¿Os parece normal lo que ha hecho Javier ahora mismo? Bienvenidos a Jorge Díaz. Bueno, bienvenido, re bienvenido. ¿Os parece normal lo que ha hecho Javier? Se dejó, sí. Los que ponéis se dejó, lo habéis escrito antes de ver esto, ¿verdad? Lo que habéis visto ahora. Lo habéis... Lo habéis visto ahora mismo. Eh, no es justo. A ver, no es justo. No es justo, ¿vale? ¿Se lo he regalado yo? Sí. O sea, ¿le he regalado yo el 2-1 y se ha puesto 2-2 ahora? Sí. ¿Lo he regalado yo? Sí. Pero igualmente no es justo, tío. O sea, este juego no es justo, tío. No puede ser, tío. Es que no puede... De verdad, no... Como está siendo el partido, no me parece ni medio normal que vayamos empate a 2, tío. Es que no me parece ni medio normal. Por mucho que yo haya regalado, ¿eh? Porque yo lo he regalado. Le acabo de regalar todo. Le he dado la vida ahora mismo. Pero no es justo, tío. No es justo, tío. Eh... No, tiene a Carrasco de central. No, una cosa muy rara. No es justo, tío. Soy una mierda porque se lo he regalado, pero no es justo, tío. Pues ya volvió el pecho frío. Esto es de pecho frío. O sea, esto un pro player no lo hace. O sea, esto un pro player no te lo hace. Esta gilipollez que he hecho yo. Esto un pro player... Sí, se está dejando. Mira cómo se está dejando. Esto un pro player no te lo hace, tío. Esta gilipollez que estoy haciendo yo de ir a la prórroga... Esto no te lo hace una persona que sea buena en este juego. No lo hace. Una persona que sea buena no hace el imbécil de esta manera, tío. No lo hace. No, chicos. No puedo regalar este partido. Este partido no se me puede ir. No se me puede ir este partido, por Dios. No puedo perder este partido, tío. Este partido no puedo, no puedo. O sea, puedo... No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¡No! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Este partido huele a lo que huele. Este partido huele a lo que huele, tío. Claro, ha sacado tantos ofensivos que ahora mismo tiene a Hazard de mediocentro defensivo y a Tomás de central. O sea, imaginad la desesperación de Javier al ir a por el partido y ha sacado todo lo ofensivo que tenía ahí. Y encima la lotería, un partido que está ganado, se va a la lotería. Es que soy una mierda, tío. Es que soy una mierda, tío. Soy una mierda, tío. No, 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 tío. No. Este partido no, no, no. Puede ser, no puede ser. La que he fallado con Cristiano. No, 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 no. F, poned derrota, chicos, en el chat todos. F, F por Mario en el chat si queréis. No, 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 increíble lo que acabo de fallar con Cristiano Ronaldo. Lo que he fallado con un jugador de un millón y medio. Lo que acabo de fallar con un jugador de millón y medio, tío. Lo que he fallado con un jugador de millón y medio, tío. Me voy a tomar por culo, Mario, tío. Ni un saque de banda. ¡Ni un saque de banda, Mario! ¡Ni un saque de banda! Me voy a los penaltis, tío. Me voy a los putísimos penaltis, tío. Me voy a los penaltis, chicos. Que me voy a los penaltis. F, chicos, me ha ganado, chicos. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Enhorabuena, Javier, tío! ¡Enhorabuena por buscar el partido! ¡Enhorabuena, tío! ¡Enhorabuena, Javier! ¡Es increíble! Javier, enhorabuena, tío. Me has buscado, me has encontrado. ¡Enhorabuena, Javier! Me has jodido en la tarde, Javier. ¡Muchas gracias, tío! ¡Gracias! ¡Ay, me has jodido en la tarde por mi culpa! ¡Chicos, no puede ser, tío! ¡Yo, enhorabuena! ¡De verdad, tío! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, Javier! ¡Bien jugado, tío! ¡Te lo has merecido! Bueno, te lo has merecido. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pues nada, chicos. Aquí tenéis... ¡Muchas gracias a este suscriptor! ¡Muchísimas gracias a este suscriptor, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Bien jugado, Javier, tío! ¡Bien jugado, ya está! Si no tengo que decir nada. Si esto es culpa mía, chicos. ¿Qué es culpa mía? Que no es... ¡Eh, mira, mira! ¡Ya está! ¡Qué es culpa mía! ¡Qué es culpa mía! El chaval hace bien. Ve que estoy en directo. Busca a rival contra mí. ¿Y sabe que me va a ganar? Si lo saben. Si lo saben. ¿Habéis visto la que he fallado con Cristiano? ¿Habéis visto la que he fallado con Cristiano? ¿Lo habéis visto? ¡Eh, sí! Si puedo poner este gol todo el día. Si queréis pongo este gol todo el día. Nos quedamos viendo este gol tranquilamente. Y la que he fallado con Cristiano. Y la que he fallado con Cristiano, tío. Que no va a salir aquí. Porque no va a salir. No sale, tío. Pero la que he fallado con Cristiano. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Es, es... ¿Cómo puede fallar eso Cristiano, tío? ¿Cómo puede fallar eso Cristiano desde ahí? Que la ha tirado fuera. Que la ha tirado fuera.